La nómina para el altavoz es internacional, además de las 28 bandas locales, incluye agrupaciones de Reino Unido, España, Venezuela y Chile. Hace dos años no se tenían artistas del exterior en esta tarima. Tenemos una gran sorpresa por primera vez Mon Laferte en Medellín, vamos a tener bandas como Egos de Metal y bueno todas las bandas nacionales también que nos van a acompañar en esos siete géneros que hacen parte de este festival altavoz. 50 bandas internacionales porque las bandas de Medellín ya están a nivel internacional. El reggae, el ska, el core, el rock, la electrónica, el punk y el metal se apropiaron de un escenario de alta capacidad en la cancha del 50enario y el Parque Norte. Es un sueño hecho realidad la verdad, siempre desde que empezamos a hacer música, pues desde muy jóvenes quisimos estar en un altavoz internacional y hoy se nos cumplió. El altavoz FES internacional es del 12 al 14 de noviembre. Conozca detalles del evento en las redes sociales arroba festival altavoz FES y arroba telemedellín. A veces las palabras no se enredan más.